...de teatro, de danza y a vez de instalación y de audiovisual. Esta es una de las partes que tenemos, que es una instalación que refleja un poco más o menos el mundo de Copelo, que básicamente él viajaba mucho y él viajó por muchas partes, por tres continentes. Su día significó partir, una de sus frases era esa, la vida es partir. Dentro de este proyecto hemos investigado, nos hemos reunido con conocidos de Copelo, porque como sabemos, él murió el año pasado, muy recientemente. Entonces tenemos la posibilidad de encontrar a muchas personas que trabajaron, vivieron, crearon con él. Y que estamos investigando acerca de la performance. Y llegó este personaje que es el precursor de la performance en Chile y que tenía toda una tendencia performática bastante surreal un poco y que nos llamó mucho la atención a nosotros. ¡Suscríbete! 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 Hola, nos presentamos, nosotros somos la Agrupación Contra Golpe. Generamos un mural a partir de un proyecto realizado por la Municipalidad de La Reina. Contó acerca de realizar un mural aquí en la Avenida Príncipe de Gales. Y son aproximadamente 160 metros cuadrados. nosotros hicimos el proyecto y era como para los fondos compulsables del reino entonces tratamos de enfocarnos en la fuerza más que tiene el acumulado de reina que es como las áreas verdes, los sectores así como naturales entonces propusimos como agrupación un diseño que se llamara la ciudad natural que era combinando un poco la ciudad como tú puedes ver acá, como juego esta ciudad y como con formas bien naturales, como incluyendo a la misma palmera que hay acá como formas orgánicas nos ganamos el primer lugar en el concurso y estamos súper agradecidos de eso tenemos ganas de hacer estas cosas más también con la comuna y bien, en eso estamos bueno, esto es básicamente un proyecto de renovación urbana esta muralla se encontraba con bastantes deterioros y nosotros quisimos darle a la comuna otro énfasis tratando de darle, de otorgarle color y más vida a la comuna bueno, que la cultura es local ahí está la cultura real donde está en contacto directo con la gente, con la necesidad de la gente esta obra trata de la violencia en realidad trata de la no violencia en la mujer es un desafío, es un teatro casi pedagógico que pretende mostrar caminos de cómo salir del ciclo de la violencia a mí nunca me van a pegar un día cuando yo tenía como 12 años, llego borracho pidiendo la comida mi mamita todos los días tiene una olla grande de comida y el pan lo metía en una bolsa él se impacientó porque mi mami se demoró pegó una pata en la puerta y le pegó un combo a mi mami mi mami cayó al sol llorando y se fue a la pieza y escondía a llorar a mí le dio rata agarré las cuestiones y las tiré en la mesa le dije si la ves que quiere comer ¿cómo? ahí tiene él le astó la mano para pegarme bruscamente y yo lo enfrenté con tan furia y le dije toqueme y lo mato le juro que lo mato espero que se duerme y lo mato él me creyó durmió meses con la tranca en la puerta me creyó me creyó Gracias.